buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tamaño de la fuente en Turilmine 9 pro para eso hay que entrar en ajustes y aquí entramos en la pestaña personalizaciones ahora pulsamos el tamaño de visualización y fuente y aquí podemos cambiar el tamaño para que sea más grande o más pequeño y lo mismo podemos hacer con el tamaño de visualización y luego pulsamos en aplicar y ya todo está cambiado y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal